No es la obra, es el estudio que se está haciendo, que es parte de lo que faltaba, digamos, que era el estudio topoatimétrico del río, que es un elemento complementario a todo el estudio que se había presentado en su momento allá en el salón de la Mutual de Central, que completaría, o digamos es un paso más, que es lo que necesita, digamos, el DINAPREM para tener todo el estudio en mano, para después sí, obviamente, eso trasladarlo a un anteproyecto. Bien, o sea que va avanzando, por lo menos los pasos se siguen dando. Sí, por eso, este es un estudio que estaba frenado porque no se conseguía, digamos, la empresa que lo hiciera o la institución que lo hiciera, porque no solamente puede hacer una empresa, sino puede hacer una facultad, hay que tener los elementos, digamos, necesarios para poder realizar este estudio. Y bueno, en dos oportunidades había quedado, digamos, desierta esa licitación o ese llamado, que no lo hacemos nosotros, lo hace la Nación directamente, y que bueno, en esta última presentación ha surgido la empresa que está haciendo el estudio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!